Estamos convocando a docentes y a la ciudadanía en general a trabajar este tema que en realidad la ley de grooming ya la tenemos, hemos trabajado el año pasado pidiendo su tratamiento y se ha logrado sobre fin de año y en realidad también tenemos otros proyectos presentados que hacen de soporte a que existan leyes que permitan la prevención y la persecución de este tipo de delitos. Algunos tienen que ver con la posibilidad de acceder a servidores internacionales donde quedan las huellas o los rastros de quienes han actuado en este sentido. Otros tienen que ver con la conformación de un comité nacional relacionado con las provincias para trabajar la formación de profesionales, de docentes, de profesionales de la salud, de la justicia y de la seguridad, también de educación por supuesto para la prevención y para la actuación en caso de ya producido el delito en acompañamiento y en tratamiento de las víctimas. Nosotros tenemos, Argentina tiene una ley de delitos informáticos desde 2008 a la que hay que agregar el delito de grooming como les decía recién la diputada. Uno podría decir que a nivel de los delitos ya más o menos Argentina está a la altura de lo que es las investigaciones internacionales y lo que hay que trabajar más y por eso lo interesante de los proyectos que han planteado es la reforma del procedimiento. O sea, tener unidades especializadas que investiguen, leyes procesales que prevean la prueba del entorno digital. Hoy los códigos procesales hablan de la prueba física, o sea, yo allano y me secuestro el auto, me llevo las pruebas, me llevo las carpetas, la prueba física, pero no la cuestión digital, no el dato, todo lo que está en soportes digitales no está previsto en los códigos. ¿Qué es lo más difícil hoy? Y si han visto ustedes un incremento justamente en los niveles de este delito. El incremento se ve fundamentalmente en los dos tipos de delitos que está pasando en todo el mundo. Por un lado las estafas y por el otro lado todo lo que tiene que ver con los niños. O sea, hace unos años vos cuando hablabas de los niños decías, bueno, la distribución de pornografía infantil en internet era el gran delito de este capítulo. Hoy ha pasado a ser, además de ese, los riesgos que los mismos chicos se contraen por su actuación en las redes sociales.